Y la vamos a cantar Con esto que suena entonces Juanes con su santo baile Venga a bailar los Juanes con las Marías Date una vuelta a la vuelta entera Paso pa'l lado y por el otro lado Dame la mano, mira sorprendente Dame un besito que soy tu pariente Dice que el dueño es casa con la Raquelita Baila para la sacudiana, denme una patita Dice que el dueño es casa con la Raquelita Baila para la sacudiana, denme una patita Date una vuelta a la vuelta entera Paso pa'l lado y por el otro lado Dame la mano, mira sonriente Dame un besito que soy tu pariente Venga a bailar los Juanes que don Pedro invita A comer ricas cazuelas para la Guadita Venga a bailar los Juanes que don Pedro invita A comer ricas cazuelas para la Guadita Date una vuelta a la vuelta entera Paso pa'l lado y por el otro lado Dame la mano, mira sonriente Dame un besito que soy tu pariente Ahí nomás Ahí está la buena música de Encanto del Agua Vamos entonces con nuestro programa Y sigamos conversando De eso que estás aquí Conversando con Puro Cupán Aquí en un radio comunitario FM La 107.5 del DIAL La FM que la lleva de las comunitarias Aquí en el sur de Chile De Malawi City Para todo el mundo Ya voy a decir que yo ¿Qué más nos pueden contar de lo que están haciendo y su trayectoria? ¿Cuánto tiempo llevan? Yo creo que hoy día es bueno destacar en realidad Los trabajos que se han hecho en torno a las muestras costumbristas Yo creo que hoy día ese es un tema Que en nuestra región y en particular en las regiones del sur Hoy día es una instancia y es una posibilidad Que ha tenido la gente de poder al aire libre Y sumado a eso que en estas instancias Que son recreativas para mostrar nuestra gastronomía Y para mostrar la artesanía, etcétera También en la instancia del folclor Y en ese sentido comentar con ustedes Que nuestro grupo, así como muchos otros grupos folclóricos Han estado participando activamente Y ya tenemos, de hecho, nuestro grupo ya tiene compromisos Para el verano que viene Con algunas de estas muestras o exposiciones Que hay a lo largo de la región Así que yo creo que ese es un tema también Que la gente debe potenciar Debe favorecer Porque además se aprovecha, no es cierto De generar las economías locales, familiares Que tienen un lugar Un espacio que no tendrían en otro ambiente Para poder desarrollarse Para poder vender sus productos Sobre todo los productos que ellas hacen en su casa Con mucho esfuerzo Su gastronomía típica, sus verduras, etcétera Entonces yo creo que ese es un tema Que también es pertinente hoy día Comentarlo con los auditores de esta radio Y para que ellos también a su vez privilegien Este tipo de actividades durante los veranos Ya no más, entonces Aparte que se están perdiendo las tradiciones Como conversamos Que las ramadas de Cama Largue Son un poquito más conocidas de la región Y que tienen su tradición ya Gracias a Dios no se están perdiendo Igual que las peñas costóricas En Valdía se están perdiendo Pero para esta zona no Así que se están recuperando Algunas cositas Pero no así la Cruz de Mayo Se perdió Se perdió Bueno, ya las peñas se perdieron Realmente por falta de espacio O como para que las puedan hacer Ese es el problema Los espacios para la cueca Para hacer lo que a uno les gusta El folclore Cuesta pillar No, ya no las pasan Y aparte no están pasando los dineros Que corresponden para Porque apoyan a otras cosas Y no se olvidan de las tradiciones de Chile Porque el gobierno regional No está haciendo bien la pega Es cosa de criticar un poquito Y ver la realidad Porque están apoyando otras cosas Y priorizando otras cosas Y no lo que es el folclore net Claro, lo que pasa es que Ante la Espeña La mayoría era para Los mismos grupos O agrupaciones Exacto No había necesario De dinero de afuera Pero el hecho ya De que los gimnasios Ya no los prestan O el hecho de conseguir un gimnasio Y hay que pagar Ya es un Claro Cobran súper caro Entonces Ya empiezan Con dinero en contra Ya Siempre con pérdida Con pérdida Antes que empiece la peña Están con pérdida Estamos perdiendo ya 300, 400 lucas 500 lucas incluso Pedro, yo comparto contigo Digamos La suerte de crítica Que se hace Nosotros le hemos comentado En los grupos de folcloristas Bueno, de hecho Una de nuestras integrantes Además es el miembro De la organización De folclore de Valdivia Y uno de los temas Que siempre hemos criticado Particularmente En las muestras costumbristas Es que de repente En los fondos Si bien es cierto Se va perdiendo el espíritu De lo que se pretende Entonces Obviamente Es bueno que se potencie De algún rato Un ranchero Una música De otro tipo Que es muy masiva Y que la escucha La juventud, etc Pero el espíritu De esto era Reponernos El tema de la gastronomía Las artesanías